¡Aquí no tienes a solas frente al farén! Inventando historias, escuchando y a ver ¿Dónde está el amor que me pertenece por creerlo? ¿Dónde está esa niña que aún no quiere hacer? Y dejen de los días que se queda sin salir Y dejen de las que esperan por ti El tiempo pasa y pasa y no te ve Amor, deja que la encuentre por favor Ya en ti, cuéntate un día Que a ver, no me trates más así Que no puedo ver el sol Que no puedo ser por ti En este asunto caminar Descenderos sin sufrir No me puedo levantar Hoy me caigo frente a ti ¡Aquí no me trates más así! ¡Aquí no me trates más así! Y dejen de las que esperan por ti Salió, no me trates más así Y dejen de los días que me traen por ti En este asunto caminar No me daño siquiera No me daño ni dejen de las que esperan por ti ¡Aquí está en el mundo! ¡Aquí está en el mundo! ¡Aquí está en el mundo! ¡Que sin querer ha hecho tu pedido! ¡No duro! ¡Miles de paseo, tú se quedas en ciudad! ¡Miles de París, tú se quedas en ciudad! ¡El tiempo pasa y pasa! ¡No me ve, pero no te veas! ¡Fue bajo! ¡Miles de París, tú se quedas en ciudad! ¡Miles de París, tú se quedas en ciudad! ¡Miles de París! ¡Miles de París! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!